Hola, Cristina. Bueno, pues aquí seguimos con Adela Vaz Martínez, que este sábado cumple 100 años. Hola, muy buenas, Adela. ¿Qué? Hola, muy buenas. Muy buenas, te saluda. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cómo vas a celebrar este sábado, este 100 cumpleaños? Pues lo mejor que se pueda. Con la familia un poco. Con la familia y con mi pellejo. También me has dicho que a misa también toca ese día, ¿no? Que hay que ir a misa también ese día, me has dicho antes. Que si vas a ir a misa. Ah, sí, voy a ir a misa. A darle gracias a Dios por haber llegado hasta esta fecha. Bueno, son 100 años. Has vivido, es que es todo historia. He vivido... No sé, habría que escribir una historia de toda la guerra que hemos vivido, de la guerra de España tres años y la guerra mundial. Por eso y además esto, ¿viniste aquí a vivir a Valladolid? Sobre todo en Santander. No quiero olvidar Santander, que allí he sido donde más he pasado. Eso te voy a preguntar, que te viniste de Santander aquí, ¿no? A Valladolid. Vine de Santander a Valladolid en el año 46. Bueno, y ahora, hoy estás rodeada de tu familia, ¿cómo te sientes? Y ahora me encuentro muy bien, porque tengo cuatro hijos. Y estoy viuda, pero he tenido un marido muy buena persona. Oye, Adela, y me han dicho que nos tienes que cantar algo. Me lo han dicho tus hijos. ¿Te animas un poco a cantarnos? ¿Eh? ¿Te animas a cantarnos un poquillo? Que nos han dicho que hay una canción. Si queréis, vamos a Cacho, a beber agua. Cacho es muy famoso en Santander. Es muy famoso. Y si me oyen cantar, más famoso todavía. ¿Y nos la cantarías un poco? Voy a la fuente de Cacho A beber un vaso de agua Que me han dicho que me han dicho que es muy bueno Bebelo por la mañana. Morena, dime, ¿dónde vas, Morena? Dime, ¿dónde vas, Morena? Dime, ¿dónde vas, Morena? Dos de la mañana y a las dos de la mañana Oye, un aplauso yo creo, ¿no? Entre todos los que estamos aquí. Muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, me voy a levantar un segundo Porque te hemos traído un regalo de la televisión A ver si lo puedo coger un segundo, Cristina Estas flores que te hemos traído de parte del programa También de parte de Cristina Camel, que es la presentadora Y bueno, Adela, nosotros nos despedimos aquí Deseando eso, que cumpla los 100 años este sábado Y que cumpla más, ¿no? Y que cumpla más, Jorge, de verdad Nos hemos emocionado todos aquí Qué maravilla, Adela Esta mujer estupenda que cumple este sábado 100 años Gracias